Temas de la pandemia, si bien el protocolo para el manejo de las vacunas de Pfizer y BioNTech garantizará la eficiencia del medicamento, todavía existen dudas en la población sobre el posible riesgo que existiría al aplicarse esta sustancia. Los médicos conocen en este momento cómo han actuado las vacunas para combatir el COVID-19. Los datos se obtienen de estudios científicos y de las miles de personas que han sido vacunadas en el mundo. Por lo tanto, dudas sobre los defectos secundarios que podrían ocasionar a la población ecuatoriana el suministro del medicamento pueden ser expuestas para la tranquilidad de la gente. Los defectos adversos son entre leves, moderados y graves. Los graves son muy raros. No hay por qué alarmarse ante esto. En ese mismo sentido, se tienen los defectos conocidos como comunes, los cuales, se asegura, son tolerables. Son, pues, el dolor, el enrojecimiento de la zona de vacunación, un poco de fiebre, de dolor muscular, que asemeja a un resfriado común. La vacuna en generar los anticuerpos para combatir el COVID-19 tarda aproximadamente siete días. Esto garantizaría en una primera dosis la inmunidad del 50%. Por eso, luego de 21 días, se debe colocar una segunda dosis. Es que evitan la infección sintomática, es decir, la enfermedad, pero no le evitan a usted que sea contagioso ni que se contagie. Entendido eso, se comprende que el uso de la mascarilla conjuntamente con el resto de medidas de bioseguridad deberá seguir utilizándose. Aquí nos preguntamos, entonces, ¿en qué beneficia el colocarse la vacuna? ¿Qué ganamos con las vacunas? Ganamos muchísimo, porque evitamos la saturación del sistema sanitario al disminuir hospitalizaciones y las muertes, que es lo más grave de esta pandemia. Por lo tanto, a pesar de que un ciudadano reciba la vacuna, no estará exento de una infección. Además, puede seguir contagiándose y contagiar al resto de personas. En este momento, la prioridad de vacunación está destinada a personal de primera línea y adultos mayores. Retomando la primera idea de este reportaje, es necesario el estricto manejo del medicamento, pues, por ejemplo, al no estar a la temperatura adecuada, podría volverse ineficaz, informó Javier Rosero.